Mi casa está infestada de sapos. ¿Tienen una cría de sapos también? ¿Los crían ilegalmente en mi casa? No es ilegal. Te aseguro que esta sustancia me ha cambiado la vida. Es una drogodependiente. No solamente produce esta droga, pero también puede llegar a matar. Imagínese eso en mi casa, en mi casa, por docenas. Me ofrecieron un trabajo en Los Ángeles, yo me quiero ir con las niñas. No, tú no te puedes ir con las niñas. Tú no me puedes dejar a mí sin documentación. Que si te divorcias, él va a quedar, va a tener que irse. Claro, que regrese a Venezuela. No puedo regresar, Pamela. ¿Por qué? Yo no puedo regresar a Venezuela por la situación como está. Yo soy periodista. ¿O vengo representando a Pamela? Doctora, él viene de vacaciones y se está quedando en mi casa. ¿Tú qué pintas en todo esto? ¡Mira cómo vengo! ¡Poniendo mis raíces! No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del tour de la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Sí, aquí, siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza o mi y tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en el hecho acaso cerrado. No me importa mi raza o mi y tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung dijo. Cada tipo de dependencia es mala. No importa si es narcótico, es el alcohol, la morfina o el idealismo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí. Especialmente el idealismo, que es de las peores adicciones que existe en el mundo. Cuando se convierte en fanatismo. ¿De qué se trata el primer caso de hoy? Vamos a ver. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, estoy viviendo entre sapos. Y créame, ninguno de ellos se va a convertir en un príncipe azul. Ella no entiende que cuando haga un lametón a un sapo, entre en un mundo cósmico. Buenas tardes. Buenas tardes. No son tan buenas, ¿no? No, desgraciadamente no lo son. Bueno. Marta, explica tu demanda contra Ana y dime lo que exiges para resolver este conflicto. Bueno, doctor Apolo, es mi hermana pequeña y desde hace algún tiempo, desde que trajo a su novio a casa, se dedican a criar sapos de manera ilegal y a consumir la droga que en esos sapos se produce en mi casa. En nuestra casa. Bueno, en nuestra casa, esa casa que nos dejaron de herencia la familia y que nosotras somos sus fructuarias de ella. En fin, lo que quiero decir con esto es que no solamente está criando a los sapos en casa, sino que está consumiendo las drogas. Y como es mi hermana pequeña y me preocupo por ella, me gustaría también demandar ayuda psicológica para ella, porque es adicta a esa droga. No soy adicta. Bueno. ¿Y qué cosa es esto de los sapos? ¿Alguien me puede explicar lo de los sapos? Sí. Bueno, mire, doctor Apolo, si quiere empiezo un poco por el principio de esta historia. Yo vengo a Miami desde hace... vamos, estoy en Miami desde hace tres años. Nuestro origen es español. Vine aquí para buscar unas nuevas oportunidades, unas mejores oportunidades. Y de hecho, estoy actualmente trabajando como chef en España. O sea, bueno, en un restaurante español, quiero decir. Y mi hermana, como hace cosa de un año, me llama y me dice que si se puede venir a Miami conmigo, que después una beca en México... Bueno, en fin, no tengo ningún problema. Yo siempre me he llevado muy bien con mi hermana. Mi hermana es una persona... era... o es... Lo sigo siendo. Una persona seria, una persona responsable, una persona estudiosa. Ni siquiera conocía que vivía cerveza ni ningún otro tipo de alcohol, nada. Y de repente, como hace tres meses más o menos, aparece en nuestra casa con un novio, en fin, y me le presenta. Y al principio, aunque yo pienso que tiene cara de drogadicto, lo dejo ahí. Porque es mexicano, ¿no? Porque es mexicano, ya es drogadicto. Ya no, pero ¿por qué razón? No, es que yo no he dicho en ningún momento... Es una racista. Es que ella piensa, no, ella piensa que yo soy racista, pero no tiene cuestión de esto. Es simplemente que tiene cara... bueno, en fin, da igual. Ok. Sí, no pasa nada. En fin, yo llego un día a casa y escucho unos ruidos. Bueno, en fin, yo de repente me fijo y efectivamente son unas ranas. Y veo que el novio de mi hermana les está como extrujando algo, están sacándoles algo. Y cuando les pregunto de qué se trata esto, me dice que le está sacando el sudor, porque debido al calor que hace en Miami, les deben de quitar ese sudor, porque los sapos lo pasan mal... Doctora, porque si no, ella no lo hubiera entendido. Por favor, por favor. En fin, que los sapos lo pasan mal y lo están depositando en una vasija. Bueno, yo le pido explicaciones a mi hermana y me dice que su novio se dedica a criar animales exóticos. Tonta de mí, en fin. Bueno, esto no hubiese pasado, se hubiese quedado ahí, pero yo un día llego de trabajar. Como le comento, soy chef, llego súper cansada a casa y de repente noto como una música psicodélica muy extraña en la casa y me encuentra mi hermana completamente desnuda, bailando, haciendo como ruidos extraños. Me da igual cómo lo quieras llamar, drogada, drogada. Drogada no, es una droga. Estabas bailando completamente desnuda en la casa y de repente me empieza a decir que yo soy Dios, que ella es la Virgen María, que quiere hacer el amor conmigo. Pero le dio duro. Sí, no, no. Claro. No se imagina, no, no se imagina lo que yo sufrí en ese momento. Me asusté muchísimo, tenía muchísimo miedo, agarré una cobija, se la eché por encima y de repente, bendito, el novio aparece y me dice que porque la corto el viaje, que estaban viajando, que estaba simplemente, pues, disfrutando de su súper viaje. En fin, yo me intento tranquilizar, pienso que mañana será un nuevo día y al día siguiente, les siento a los dos, evidentemente, a hablar conmigo y me explican que efectivamente no era sudor lo que estaban intentando exprimir a los sapos, sino un tipo de droga que se encuentra dentro. ¿Qué no es una droga? Bueno, tú no estabas drogada ese día, ¿no? Si estabas viajando por algún sitio dentro de tu casa, tiene que haber algo de droga. Ahí está. Porque si no, o sea, no pasa. Aunque sea orgánica, tiene que ser algo, una sustancia, algo que te crea ese viaje. Vamos, pero si no, no pasa. Yo, me dicen que exprimen ese tipo de droga, que es el veneno, porque también les tengo que contar una cosa que para mí es bien penosa, como que después de esto, mi perro mordió uno de los sapos y acabó muriendo. O sea, empezó a convulsionar, hace unas cosas extrañas. Por favor, no compares el peso de un perro con mi peso. A ver, nuestro... Hombre, es normal que se muera el perro. O sea, evidentemente no lo comparo. Si te pasa a ti, igual me va a importar más que el perro. No me puede pasar a mí. No es la misma cuantidad, ni es el mismo peso. Porque no me dijiste, ¿y de dónde salen estos sapos? Bueno, espera, si quiere, termino un poco, porque eso yo tampoco entiendo mucho. Ok, entonces termina. Sí, solamente... Entonces, el perro se murió después de morder uno de los sapos. Y me estaban explicando que al exprimir esa droga, después la consumen. No sé de qué manera. Sinceramente, ahora mismo ni me interesa. Lo que quiero recalcar y reclamar es que mi casa está infestada de sapos. Creo que hay un vídeo de traje a producción. No sé si lo van a poner como con la evidencia. No, sí, vamos a verlo. Vamos a ver las imágenes, señor director. Bueno, ahí ven. Eso está en la cocina de mi casa. Sí. Porque tienen una cría de sapos también. Sí. Es que ellos los crían ilegalmente en mi casa. No es ilegal. No es ilegal, doctora. Los crían ilegalmente en mi casa. No es ilegal. Entonces, yo reclamo y exijo. Y entonces... Ok, y ahora... ¿Y después qué hacen? ¿Venden los sapos? Sí. Están criando ilegalmente los sapos en mi casa. Después los venden. Y no solamente es eso. El novio de mi hermana le ha inducido a consumir drogas. Entonces, exijo una orden de desalojo para el novio de mi hermana de mi casa, por favor. Desalojo y tratamiento psicológico para tu hermana. Él no le ha inducido a nada. Yo soy mayorcita ya. Que desaparezcan los sapos de mi casa. También es lo que es hijo. Ok. Y que saquen desalojo de sapos. Por favor. Ok. Muy bien. Ana, ¿cómo respondes? Primer de todo, es mi casa y llevo a quien quiero. Ok. Aguántate ahí, que voy a hacer un corto receso y a la vuelta vuelves a inspirarte y me respondes a la demanda. Regresamos enseguida. Se puede fumar o si no, se puede esnifar. ¿Y qué hace? Es que no ves a Dios. ¿Ves? ¿Ves lo que ve Dios? ¿Te puedes meter en la cárcel por esto? No es ilegal vender sapos. ¿Te pueden meter en la cárcel? Es como quien vende conejos o vende gallinas. Caso cerrado.